Mi experiencia de pesca, pesco con atarraya, chinchorro y anzuelo. El chinchorro y la atarraya, el chinchorro es de 100 metros. Los tiempos más buenos de pesca, principia en diciembre hasta Semana Santa, vuelve en la mitad de año, en la mitaca que es, principia otra vez en julio hasta septiembre, son tres meses muy buenos de pesca, el resto sí, la pesquita es más bien dura. Pues nosotros salimos a pescar, por ejemplo, cuando pesca uno de día, sale a las cinco de la mañana, regresa acá a las tres, cuatro de la tarde. Bueno, de noche, cuando pescamos de noche nos vamos a las cinco de la tarde o cuatro de la tarde, le vamos a Puerto Triunfo, la miel, y por la noche, cuando ya son las ocho, nueve de la noche, nos venimos en barrida, barrida usted echa un lance allá, tira de para abajo, echa otro para allá, bicho pescando, eso se llama barrida, de playa en playa así, echando lances, hasta que están las dos, tres, cuatro de la mañana y ahí sí, viene para acá, para el puerto, esa es la faena de pesca de noche y de día como les conté. Aquí en el río se saca bagre, rayado, blanquillo, bocachico, doncella, eso ya está muy acabado, nicuro, rapaz, pacora, chango o mismo cartero, ojo tiene varios nombres, chango, cartero, pongámosle cartero que es el más común, cartero, lapia, cachama, también se encuentra una que otra en el río, bueno, ese, esos son los pescadores que hay aquí en este río. Mire, yo como pescador lo inicié con mi padre hace cuarenta y seis años, cuando mi mamá nos echaba, como se dice el cuento, los chesitos, para nosotros comer por allá, y nosotros no hacíamos, nosotros hacíamos por allá a las nueve de la mañana, ocho de la mañana, subíamos, porque nosotros ya no había motores, a palo, a palo y a canalete, subíamos hasta para un punto que se llama San Fernando, allá llegábamos, nos colgamos los chesitos que nos echaban más, y por allá a las ocho, nueve de la noche iniciamos las labores de pesca. De moda, como dicen ustedes, yo nunca lo he visto, nunca lo he visto, mi hermano sí, yo nunca lo he visto, y sí, cositas que me pasó con los chinchorros y con los aparatos de pesca, sí me pasó, porque nosotros una vez sí nos enredó el chinchorro bastante feo, y pues sin pegar ni nada, y siempre nos salió el chinchorro así, enrollado, pues eso son cosas de él, pero él no le hace nada a uno, él no le hace nada a uno, él únicamente juega con uno, inclusive cuando él, cuando él está en ese problema, cuando está jugando con uno, no debe arrimarse, no debe seguir, no debe seguir el juego a él. Sí, no, plomo sí, pero lo que pasaba era que toda atarraya y todo chinchorro en el tiempo, ahora a tiempo le ponían un plomo de cobre, o sea una especie de plomo también con roto para meterlo en el empate, de cobre, para que la vaina, dicen que con una atarraya el man, con cobre no la, no la, no la, porque él lo jodía a uno en el río en veces, que tira la atarraya, la red, sí, la envuelve, pero no le hace mal a uno, eso, él cuando no quiere dejarlo besar a uno, no lo deja besar, tiene que echarle más, en una ocasión, eso es una persona como nosotros, moreno, barbado, peludo, peludo, yo lo vi una sola vez, nosotros veníamos bajando por una ladera con un muchacho gustavo, y cuando, a ver, la señora así estaba, se veía, así como estaba la señora, y cuando íbamos así, ya llegando, se paró, y se tiró al río, y eso hace unos bancos de agua, nosotros las canadas, nosotros nos vio miedo, sí, sí, casi como con ganas de un día, y nosotros ni hablábamos del justo, nos arrimamos para otra playa, nos echábamos una playa y le pregunté yo al compañero, le dije oiga, usted y yo, yo soy una persona, que le dije yo, ese es el Juan, nosotros ya uno oía de la vaina del Juan, ese es el Juan, nosotros le decimos un Juan, nosotros le tenemos un nombre, le decimos Juan, pues lo menos le decimos, es Juan Juan, y nosotros le decimos, es Juan Juan, y nos arrimamos a la playa a dormir, para llegar a la, esa era como a la medianoche, a lo que amaneció volvimos y seguimos pescando, pero nosotros seguimos pescando más. Uy, yo conocí un señor que había unas peñoneras por allá para arriba, por allá del Tolima, y él se iba con su media aguardiente y tabaco, y nos decía, no está aquí, y él la dejaba en las peñas, dejaba la aguardiente y los tabacos, y ese señor nunca llegaba sin pescado, nunca, ese señor nunca llegaba sin pescado, le da un mensaje que no contaminen el río, porque es que el plástico es uno de los elementos más contaminables en el río, el plástico, ese plástico duraba muchos años, usted, usted ve un clásico, va en el río enterrado, y lo sabe que eso está, líquido, no, nada, nada, contamina con el plástico. Ustedes no saben que por favor no le tiren, no le arrojen plástico ni botellas de plástico al río, eso no, 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 eso nos lleva a acabar con el Magdalena, porque lo contaminamos demasiado, demasiado, y es eso, el Magdalena es una fuente de trabajo que nos da comida a muchas familias, a muchas familias, porque nosotros, este Magdalena le da comida a la familia desde que arranca, desde Barranquilla hasta que termina Neiva, le da comida a mucha gente, a muchas familias, entonces por favor que lo tiremos, no tiremos el plástico que es lo más, colchones viejos, todo eso no lo tiremos al río porque lo estamos perjudicando, estamos perjudicando el río y lo estamos perjudicando a nosotros mismos. La vereda de kilómetro 11 hacemos partícipe de los 63 años para Puerto Boyacá, ¡Feliz cumpleaños Puerto Boyacá! ¡Ay comadre, muchas gracias! Va subiendo la corriente, cochinchorro y atarraya, la canoa de bareje para llegar a la playa. El precador habla con la luna, el precador habla con la playa, no tiene fortuna con los pasarrayas. El precador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna con los pasarrayas. Regresan los pescadores con su carga para vender, al puerto de sus amores donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender, al puerto de sus amores donde tienen su querer. El precador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna con los pasarrayas. El precador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna con los pasarrayas. Regresan los pescadores con su carga para vender, al puerto de sus amores donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender, al puerto de sus amores donde tienen su querer. El precador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna con los pasarrayas. El precador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna con los pasarrayas. El precador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna con los pasarrayas. El precador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna con los pasarrayas. El precador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna con los pasarrayas. El precador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna con los pasarrayas. Agradeciéndoles a los niños, a los padres de familia y lógicamente a los profesores. Porque estas son actividades que los niños están activos, están ocupados en algo que les beneficie a ellos, que es el baile, la canción, el tocar instrumentos. También están ayudando, digamos, al medio ambiente porque son cositas que ellos están realizando entre ellos mismos y el medio ambiente. Ya de palitos, tarros, desechables. Sí, son cositas que están ayudando también al medio ambiente. Me ha parecido sensacional y agradecerles mucho, pues, por las actividades que han traído a la vereda. ¡Kilómetro 11 en el Estreago! ¡Feliz cumpleaños a Puerto Boyacá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!